de los deportes y vamos a empezar hablando de Tigres Femenil que sin jugar ya tuvieron su partida ellas el domingo, jugaron, golearon 6 por 0, pero el día de ayer sin la necesidad de jugar solamente con la combinación de algunos resultados de los partidos de ayer como el triunfo del equipo de Guadalajara 2 por 0 sobre León, el empate entre Tijuana y Necaxa, la derrota que tuvo Querétaro ante Toluca y Pachuca 5 por 0 Mazatlán, le dieron el pase matemático al equipo de Tigres a la siguiente instancia a la liguilla del fútbol mexicano, Tigres que es una constante contendiente por el título, estarán de nueva cuenta en una liguilla buscando el campeonato que se les escapó de las manos la temporada pasada. Y bueno pues así fue como quedó el terreno de juego del gigante de acero después del concierto de Coldplay, esto es, este fue el precio a pagar para traer a una de las bandas más importantes a nivel internacional y la gente lo disfrutó al máximo y en redes sociales todos dijeron bueno si así va a quedar la cancha con tal de disfrutar el concierto no me importa que rayados jueguen un chiquero pero bueno pues ya trabajan a marchas forzadas para dejar la cancha en las mejores condiciones para los partidos de rayados hay tiempo para que juegue rayados no así para las rayadas que ya este fin de semana tendrían actividad en el gigante de acero. Y vámonos también con lo que sucede con el equipo varonil y es que bueno pues los rayados del Monterrey han cambiado o más bien les cambiaron la fecha del partido ante Chivas, partido que se disputaría este fin de semana no va a ser así porque otra vez las consecuencias de traer a una banda tan importante como Club Play a México a nuestro país bueno pues estarán en Guadalajara estarán tocando en esta semana y no alcanzará a quedar en buenas condiciones el estadio para poder albergar el partido entre rayados y Chivas. Así lo que sucede dentro de la Liga MX y bueno pues también el tema de la selección mexicana que el día de mañana tiene su compromiso ha ha dado entrevistas a algunos jugadores en exclusiva diferentes medios de comunicación una de ellas fuera del Chucky Lozano a tu DN donde pues imagínese usted el Chucky Lozano comenta que lejos de que sea un beneficio jugar en el estadio azteca la casa que ha sido la casa de la selección mexicana por tantos años bueno dice que les termina perjudicando a los jugadores que militan en Europa mexicanos que vienen a jugar que vienen a jugar a la al coloso de del estadio azteca el coloso de Santa Úrsula y el Chucky Lozano reconoce que les pesa la altura del estadio azteca y bueno pues también ahí lo que sucede con la selección mexicana que ha salido a la luz este uniforme que sería el que utilicen en el mundial siempre y cuando avance mañana se sabrá si México pasa directo o va al repechaje volvería de nueva cuenta el color verde a la indumentaria del tri ya no habían utilizado un jersey verde habían utilizado el blanco el negro con dorado el negro con rosa bueno ahora estaría volviendo el verde pero con la novedad de que las medias no serían rojas ni blancas sino del mismo color de la camiseta en verde y bueno pues dentro de las entrevistas que se dan en torno al tri Miguel Herrera habló para ESPN y ahí habla sobre la posibilidad latente y real que existe de que después del juego de México cesen al Tata Martino ya con el boleto del mundial en la mano y contraten a Miguel Herrera para dirigir a la selección mexicana en el mundial el piojo Herrera dijo que pues su nombre siempre ha estado en la mesa y que le da un orgullo dice quiere decir que hago bien mi trabajo dice que mi mente está 100% en Tigres pero también lo he dicho nunca lo voy a decir no a la selección así que pues que se arreglen entre la federación mexicana de fútbol y Tigres no le cierra la puerta a Miguel Herrera a dejar Tigres para irse a la selección mexicana y bueno pues ya para finalizar déjenme le muestro esto porque el mexicano Santiago Muñoz ex jugador del Santo Laguna marcó su primer gol con el Newcastle United el día de ayer en el partido donde la categoría sub-23 logra ganar al West Brumwich de esta manera 4 por 3 así marca gol el mexicano Santiago Muñoz y pues qué buena noticia porque faltan delanteros goleadores en nuestro país y este está haciendo bien las cosas Santiago Muñoz en el Newcastle dentro de la liga premier de Inglaterra ahí la situación ahí las cosas dentro del fútbol mexicano y lo que se viene también para la fecha FIFA porque hoy hay partidos interesantes en Europa y en Conmebol es lo que tenemos en la información de los deportes que tenga un excelente día conmigo la